¡Budín! ¡Hasta el nombre suena cremoso y delicioso! ¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy, Alejandro? Cuéntanos. Hoy tenemos mucho más coronavirus que ayer, pero aparte de eso, tenemos el gran video de Clash. Como me gustó suceso. ¡Clash! Así es. ¡Ultimate Clash! Ahora sí que no sé qué pensar. Ahora sí. Ahora sí que qué. Ahora sí que no sé qué pensar de este evento, mano. Porque... Oye, ¿te hiciste una colita de caballo o qué pedo, güey? No, traigo el pelo atrás con el... ¡Ah, nomás! ¡Míralo! Ya me lo tengo que ir a cortar, güey. Ya tienes pelo de anime, güey. Está chingando. No, no mames. Ya me lo tengo que cortar porque en 20 días acabo ya la carrera por fin. Y pues me tengo que ir a tomar mis fotos y entonces... O sea, en 20 días acabas ya verano. Ya, correcto. ¡Oh, Dios mío! 20 días más de chinga y vámonos. Cuenta regresiva, güey. Correcto, güey. Sí, menos... Bueno, hoy que es lunes, sí, menos 19. Sí, correcto. Correctísimo. Pero, pues bueno, ahora sí que más allá del pelo, pues les traemos en esta ocasión Clash, ¿no? ¿Tú qué opinaste de este...? Yo... Ok, voy, voy, voy. Voy si quieres. Honestamente, se me hizo normal. Normalmente, ¿qué pasa? Jiren es como el más cabrón de todos. Con este equipo de físico, la verdad lo sentí, lo sentí bien. No estuvo tan pesado como otros. Ajá. Y de hecho creo que se me complicó más topo esta vez. Ok. No sé por qué. ¿Y eso? No sé. Es que... Eso sí está raro. Sí, creo que ahí tuve por ahí un pedo de orbes. Y de que le pegaban a justo el que no le tenían que pegar, cosas así. Ya sabes, el típico random que dices, ay, puta madre, ¿por qué ese güey? Así. Pero, pero en general, en general, bien. La verdad no lo sentí muy, muy diferente, muy, muy... O sea, no estuvo mal. ¿No? El peor son... Siempre que llegan las nuevas unidades es como el, ah, no mames, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué pedo, no? Como cuando nos tocó, por ejemplo, el pinche, el gran Saiyaman. Ajá. Por la primera vez. Y decías, no mames, este güey te mata de un KO y la chingada. Y ahorita con Jiren, no, ah, no mames, Jiren está bien mamado de la verga. Pero ya que van pasando, pues lo único que hacen es cambiar los tipos. Es como de, ah, pues ya sé que voy. Ya sé que va a pasar. Sí, sí. A mí, fíjate que Jiren fue como raro para mí en esta ocasión, porque sí hay unidades muy fuertes en físico y que aguantan bastante bien. Pero no me sirvió tanto el counter del Bellito Blue, ¿eh? Sí me estaba... No, no baja tanto. Estaba dando en la madre, güey, yo no. Tiene que ser, tiene que ser, este, crítico. Crítico, correcto. Sí, y de los dos Bellitos, tanto el Blue como el Super Saiyan Bellito, tiene que ser crítico. Pero si no, no le bajan, le bajan, ¿qué, 324, güey? Sí, más o menos, sí, 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 sí. Es una mamada. Lo es, Frank, lo es. Pero la neta, pues como siempre, es padre sacar piedras. Seguimos un poco el consejo, de hecho, Franky siguió su consejo de llevar a Giant Ford para contra Bavidi. Y la neta estuvo bien chida. Pues esta, o sea, obviamente depende de que se transforme, si no va a valer madres, ¿no? Pero pues aún así creo que en el momento en que se transforma empiezas a bajar más rápido a Bavidi. Eso está bien. Sí, la verdad, sí. Y ahora sí que creo que no estaría de más como unidades que peguen doble. Como era el caso de contra... ¡Ay! Se me fue. ¡Ay! Contra este, güey, contra... Perdón, que tenías a Cooler Físico, Omega Shenlong, y esas son ellos que pegan un chingo. Esa es la mejor idea que puedes llevar en este stage porque está de la guerra. Es de Jiren. Yep, 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 yep. ¿Y el de Bavidi? Ah, claro, unidades que peguen dos, tres, cuatro veces. Sí, para que peguen, pues por lo menos le bajes una línea con un solo güey. Es que si no se vuelve muy complicado, honestamente creo que... O sea, no complicado, porque realmente el güey no te baja nada de vida. Pero se vuelve más tedioso. Exactamente. Entonces se sube como de un stage que puedes pasar, o sea que sin pedos podrías pasar en un minuto y medio. Este tarda seis minutos, perdón. Y esto está... De la verga, por favor, quiten este video. Aquí tienes el stage. Es lo peor que han podido haber hecho para este tipo de stages. Está flojito, nadie lo quiere hacer. Nadie. Nadie lo quiere hacer. ¿Viste la nueva Kefra? ¿Qué te parece la nueva Kefra? Está muy mamada, güey. Está bien chida, ¿no? Y se transforma en todo el pedo, güey. Sí, está muy chida, está muy fuerte. Creo que ya llegó un punto en Dokkan, que por ejemplo antes era como un... Vamos a hacer un threshold, como con los agilidad 120, strength 120, pero ya después vamos a poner eventos un poco más culeros y como que más o menos ahí te tengas cierta dificultad. Pero creo que a raíz de eso ha estado un poco peor, porque ahora más bien se están yendo a full, voy a pegar lo más fuerte que pueda, ¿sabes? Y eso a mí no me encanta, porque le quitas esa parte de, ay, güey, está bien difícil este stage. No lo sé, no lo sé. Sí, o sea, a raíz de que pusieron stages más complicados, decidieron sacar cartas más poderosas y entonces en los stages complicados ya se volvieron más sencillos porque ya tenían las cartas más fuertes. Así es. Entonces eso no me encanta. O sea, me gusta que haya como épocas en donde esté más cabrón y otras que sea más leve y que no simplemente sea de, ay, güey, voy a ver quién pega más fuerte, ¿sabes? A mí no me encanta eso. Pero se vale. Creo que se vale. Yo siento que están ya sacando cartas para, o sea, con lo que tenemos, o sea, en general, digamos, desde los Super Saiyan 4 LR, ya son, o sea, ya son equipos turbo mega mamalones, ¿no? O sea, de pronto te obligan a, ay, no, haces tu stage solamente usando pepigals y te vamos a dar dos piedras, ¿no? Es como, ay, güey, no mames, qué pedo, dos piedras. Sí, 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 sí. Pero, este, en sí la verdad creo que hay unidades que ya puedes armar equipos que entren con 500 y tantos mil de HP, pegan por 7 millones, es como, ah, ok. Ya están sacando de pronto como que un chingo de cartas que es nomás como de, güey, tenla, tenla, porque es la nueva y está poca madre y la animación está de huevos. Correcto. Como de, no la necesito porque puedo pasar todo, pero la quiero porque es la nueva, ¿no? Es como, ok. Exactamente, y a mí, fíjate, no me molesta tanto, o sea, creo que una, a raíz de Broly LR, que todavía no lo tengo. El TEC. Y espero, espero, sí, yo creo que, ah, no sé si va a ser summon del TEC. Bueno, sí, porque hay varias unidades que quiero de ahí. Entonces, espero que me salga. Pero, creo que a raíz de la, a raíz de lo de Broly, creo que sí se les fue la vara a pura animación, ¿sabes? Es que está bien chida la animación, pero sí le están dando mucha prioridad por encima de la mecánica del juego, ¿sabes? Pues es que la mecánica del juego ya, o sea, ya no hay que, no hay mucho que hacerle, güey. No, pero, 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 pero pues vas agregando, por ejemplo, Sages of Super Bowl Road, siempre es un parote porque es de, güey, es algo otra vez complicado. Esos están muy padres. O sea, que de hecho metieron un nuevo premio, en vez de la, no sé qué, Light. Ahora es como un diamante. Justo, 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 justo. Que está chido, o sea, ese tipo de contenido, dices, ah, no mames, o sea, ya este es el tope, esto es como lo más complicado. El evento de Goku, que a Frank le caga, a mí, ahorita me da flojera, pero ya lo acabé todo, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, ese tipo de estrellas que lo renueven, por ejemplo, que ahora sea uno de Vegeta, ¿no? De todas las fases de Vegeta, o todas las fases de Freezer, o todas las fases de Gohan, güey. I don't fucking know, ¿sabes? Desde niño hasta... Desde niño, niño llorando cuando sale de la cápsula de Raditz, güey. Con la lagrimita aquí, güey. ¡Papá! ¡No mames! Me acabo de dar cuenta de algo muy cabrón. A ver. ¿Te acuerdas que, en general, así, el superpoder de Shun, en Sensei Ya, es gritar, ¡Hermano! Sí. Güey, Gohan, todo Gohan niño, su superpoder es gritar, ¡Papá! De hecho, sí, 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 sí. ¡Qué mamada! No lo había pensado, pero sí. No, a mí me acabo de así, me acabo de así, mind-blowing, güey. Es como de... Porque aparte me acordé de cuando sale de la F, ¡Papá! Y luego cuando se muere, cuando se va con un cel, ¡Papá! Y luego por ahí también en Namekusei, ¡Papá! Correcto, correcto. No, no lo había pensado. Y sí, tienes toda la boca llena de razón. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, algo así hubiera estado chido, ¿no? O sea, que digas, güey, cojan el... O sea, espérate, ¿eh? O sea, mañana sale este video, bueno, hoy lunes que salga este video. En dos días van a anunciar eso, güey. En miércoles van a anunciar que viene un stage como el de Legendary Goku, pero de Vegeta o de Freezer o algo así, güey. Vas a ver. A huevo que sí, güey. A huevo que sí. De una vez vamos anunciando el nuevo LR, Garlic Jr., güey. Güey, lo tienen a abandonar a más no poder. Cinco años y no han sacado ni una carta de Garlic Jr., güey. La única movie, la única movie. Bueno, no, hay otras que todavía no he incorporado. Pero es la única movie, así que digas de, güey, hay un malo malo que estaría chido porque hay buenas animaciones, porque sería buen líder de algo. O sea, y no, güey. Y traía muy buenas categorías. Sí, eso es lo único que nos han ignorado. O todos los demás me los copian. Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que como estamos haciendo este videollamada en Zoom, los tienen hackeados los de Doka, güey. Seguramente, güey. O son nuestros fans. Iguales son nuestros fans. Muy seguramente. Así de, güey, qué buena idea estos cabrones acá acaban de tener. ¡Ponla en el Japón! Muy seguramente sí, y no lo dudaría ni un solo segundo. Pero, pues, escúchenos con carly ayuda, por el amor de Dios. Sí, esa unidad estaría bien chingona. ¿Sabes qué? Quiero una unidad de Chavos, güey. Un Chavos chingón. Ay, pero no sé. Chavos SR, ese SR, güey, que se vuelva UR. ¿Y su active skill es que se suicida o cómo? ¡Ja, ja, huevo! Ya no lo puedes usar. No mames. Pero aparte se suicida y no le baja nada de vida al otro, güey. Correcto, güey. Solo le baja la defensa, güey. 50% y indiferentemente, güey. Está bien, está bien. Yo creo que ese tipo de cosas creo que igual y faltarían. Justo como... ¿Cartas que harás? No, hay, o sea, más que eso, que sí. Las hay, pero falta un poco de eso. O sea, el juego está compuesto por support, tanques y atacantes. O sea, eso es un hecho. Pero no tenemos debuffers en el sentido de... Ahorita, por ejemplo, todos los STJs no le puedes bajar ataque, no le puedes bajar defensa. En ese sentido, pero que sea como, güey, el active skill de este güey es tanquear 2-2, pero a huevo, aunque tenga ese impedimento, bajarle 30% toda la pelea de defensa, güey. Estaría bien. O sea, yo creo que eso falta. Sí, algo, es que esos STJs donde... O sea, justamente lo que decías, ¿no? O sea, se vuelve un punto donde dices, necesito pegar más fuerte. ¿Por qué? Porque en ningún STJ puedes bajar ataque, en ningún STJ puedes bajar defensa, en ningún STJ puedes tonear, en ningún STJ puedes sellar superataque. Entonces, ¿qué necesitas? Que peguen turbo mamado. Claro. No importa, porque como no puedes usar los debuffs de los otros personajes, o de las supports, o de lo que sea, pues necesitas que peguen turbo mamado. Necesitas STJs que sean super fuertes y super tanques y super así todo, y con super HP, y que pudieras hacer todo eso. Correcto. Entonces, de pronto dices, ah, no mames, güey, le bajo dos veces la defensa y le bajo el ataque una vez, y entonces ya este güey se aguanta y este güey pega mejor, y entonces ya empiezas a hacer una estrategia un poquito más... Exactamente. Más padre. No, nomás es como de... ¡Ahhh! ¡Cocoruto! Y a la verdad, ¿no? Sí, sí, no, eso está de la chingada, güey. La neta. Entonces, pues a ver qué chingados pasa, ¿no? O sea, ya nos copiaron nuestras ideas. Seguramente. A ver, vamos rapidísimo con el Clash, ¿no? Que ya nos separamos. Rapidísimo con el Clash. Empezamos con Nappa Intel. Luego nos vamos con Piccolo Daima Q, Strength. Sí. Luego, en el segundo nivel, nos vamos con este... Goten, niño, que es Tech. Tech, ajá. Luego Michael Han es Agility. Correcto. El increíble, maravilloso Babidi, que es físico. Físico. Luego tenemos a Majin Buu, gordo, que es Agility. Tarles, que es Tech. Dispo, que es Strength. Topo, que es físico. Y Jiren, que es Intel. Correctísimo. Este, ya saben, empiecen con los Extremes. Luego váyanse con los... Con los Supers. Ajá. Y con el último de Jiren, creo que un capechano podría quedar. Así es. Y particularmente, yo creo que algo chido que pueden hacer es el primer Stage que es Nappa, que mense un equipo top, pendejo. Team Bardock, King of Force, algo para que no gasten las unidades. Porque estas unidades son las mismas que para contra Jiren. Entonces, para que tengan más opciones, ¿no? Ajá. Ajá, ajá. Y, pues, creo que... Creo que eso sería todo por el día de hoy. Los que vinieron a ver Clash se decepcionaron, güey. Este, pues, bueno, muchachos, recuerden que estamos aquí. Recuerden que ya viene el aniversario. Recuerden ahorrar sus piedras. A todos los que sí les salió este, algo súper chingón en los summons que hicieron, muchas felicidades. Qué bueno. Por ahí, de hecho, tuvimos un comentario de que le salió el Goku Super Saiyan Dios Kaioken y el Goku Dera y... Y Bills. Y Bills en el mismo... Yep. En el mismo summon. Qué chingón. Qué bueno, la verdad. Y, pues, bueno, por ahí también hubo otro que le salió igual el pinche Bills Tech como a mí. Y estamos llorando solos y tristes los dos. Pero, chicos, recuerden, viene un giveaway en el aniversario. Vamos a hacer un stream slash video justo en la madrugada que se abra el evento de... Así es. ¡Tamons! 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 Entonces, este... Pues los invitamos a que estén sintonizando para que sepan exactamente qué día, qué hora va a ser. Acuérdense que varía dependiendo. Estamos en horario de Ciudad de México. Y, este... Pues no dejen de darle like, suscribirse, compartir, comentar. Díganos todo lo que se les ocurre. Díganos si les gustan nuestras ideas del Dokkan o no. ¿Y qué opinan ustedes sobre esto de que ya nomás están generando cartas con animaciones en lugar de generar cartas que, pues, tengan un poquito más de... 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 De pensarle a... De hacer una estrategia. En vez de solamente golpes a lo güey. Correctísimo. Y, pues, ahora sí que, muchachos, si están de acuerdo, por favor, pónganlo en los comentarios si están de acuerdo también, dígándolos para que los bloqueemos. ¿Dónde es cierto? Para que los peleemos y para que... Los banemos. Permaban. Permaban. Permaban es un pan... Es un pan permanente. Supongo que sí, Frank. Le ha hecho daño a... Saludos. Saludos a todos. Pero bueno, muchachos, esperemos que les haya gustado esto. Denle like, suscríbanse y compartan, por favor, sigan a Frank en Twitch y sigan tocaneando que es lo más importante y como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.